Marco Madrigal, soy Corazón de Perla 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 Tengo tu espalda desnuda, provocándome un milagro hecho mujer Provocándome un milagro hecho mujer Tengo tu espalda y tu espalda y tu espalda y tu espalda Y este amor, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, 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 dándonos agua de vida Gracias por ver el video